Bueno Nacho, dirección campus, desde Yomallarga, Terramelar, ¿no es así? Sí Tren rojo, tranvía rojo, línea 4, serie, no sé, me parece que era 4300, ¿no? Eso no me lo sé, de memoria Habrá que verlo Sí, cuando bajemos Y, Senanem, ahora dentro de, te lo digo, aquí lo pone, dentro de 3 minutos Que ahí lo pone, 3 minutos en Palme ¿Ves? Ahí lo dice En 3 minutos nos vamos Bueno, ya le queda menos para salir, ¿verdad Nacho? Sí Los asientos son nuevos De nuevo, azul Azul estos, que son para la gente con movilidad reducida Y grises los otros Muy, están llamando Sí, dime Pues estamos en el tranvía en Yomallarga, Terramelar Sí, claro Sí, 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 se ve mucho, sí Vale Vale, vale, ahora se olvida, ahora se olvida Vale, 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 está luego Vale, vale, está ¿Qué pasa? ¿Saliendo, papá? Saliendo A ver si ahora va la megafonía Próxima paranda ¿Tú crees que funcionará ahora la megafonía, Nacho? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? No, no se han tenido las luces, Nacho ¿Qué? ¿Qué? Que no, no se han tenido las luces ¿Qué? ¿Qué? Pues esto de megafonía, tío Dilo Próxima parada No Apunt ¿Qué es esa cerebral que pasa, tío? ¿Qué empanada llevas, tío? No se ha quedado dispuesto Ahora van a subir aquí muy bien Estoy bien No va la megafonía aquí, Nacho Voy a empleo una ropa que jugues Si voy a tomar la megafonía O sí que estamos viendo No voy a... Próxima parada Y sentadrás este y es No es que al desprez del señor No salga después de la señal Pueblo de jugar Aquí no sube la vista. No. En la siguiente va para nosotros. ¿Alguien de otro puerto? ¿Qué es? Vamos. ¿Verdad? 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 ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¿No está? No.